El influencer Tomás Rebora aseguró que el único candidato casado de con hijos es masa Subrayó que Milei está loco y reiteró que la vara no puede estar más baja No es tan difícil votar al tipo normal ¡Por Dios! ¡No es tan difícil! ¡Votá al tipo normal! ¡Hay uno del panel que no es un alien! ¡No! ¡La vara no puede! ¡No puede estar! ¡La vara está así! ¡La vara está así! ¿Qué propuesta? ¿Qué querés, boludo? ¿Qué querés? ¡Otro está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡No sé! ¡Es rarísimo! Igual... Esto es posta porque me parece pésimo Esto me parece pésimo de un agobero como es Tomás Rebora Que a una persona que tiene mística en sangre y que profundiza Diga que no hay que votarlo, señor Tomás Rebora Tomás Rebora está en un gran problema y un gran paradigma personal Porque el chabón es un gran fanático de Donald Trump Y lo más parecido a Donald Trump en la Argentina es Javier Milei Y él tiene que estar en contra, ese es el problema de Tomás Rebora Y lo sabe, internamente lo sabe Pero igual el problema lo tiene él porque él sabe que le gusta En el fondo él sabe que le gusta el mileísmo Él quiere ser parte de la fuerza del cielo y no puede porque es peronista Y tiene que bancarse y comérselo a masa Por una actitud partida Y acá le está cagoniendo Acá para mí se está convirtiendo en un refutador de leyendas Él está siendo un refutador de leyendas, totalmente Tomás Rebora, fíjate, vos sos agobero No seas chica la mesa, es una cosa de lo que Tomás Rebora tiene un video, él mismo en la radio cantando Todos los traidores irán con masa Lo canta Tomás Rebora y ahora lo tiene que militar El chabón se quiere cortar las pelotas un poco Si debería estar acá con la fuerza del cielo Si él mismo dijo en vivo Los libertarios están haciendo todo bien Saben que estamos haciendo todo bien Tenemos la mística, tenemos el eso Él habla mucho del eso Lo tenemos nosotros papá Tres días después A mí me pasa que la campaña de miles, muchas gracias En términos estéticos, culturales y hasta humorísticos Me parece excelente Y lo que a mí me ha pasado Una persona que tiene otro palo ideológico Es que es muy loco ver un universo de ideas De las cuales he participado durante estos cuatro años Porque a mí me gustan todo ese universo memético Está buenísimo Mesiánico Todo eso a mí me parece primero divertido Y nunca me produjo lo que le produce a muchas personas Que es escozor, indignación, temor Que también son reacciones Pero también verlo en el lugar que no te represente ideológicamente Debe ser curioso A mí es como si vos quisieras jugar con tu equipo de una manera Y de repente ves al rival formando así Entonces vas a decir la concha de la loca Y bueno, pero esas estrategias se copian Se utiliza la mejor estrategia del otro Estaba ahí, estaba ahí Era obvio que había que hacerlo por ese lado Pero bueno, así son las cosas también Te formaron de otra manera, te ganan el partido